El reloj El reloj El reloj El reloj Dejamos de jugar bajo la mesa Perdimos la costumbre y las maneras Vagamos por la casa los domingos En vez de hacernos juntos un ovillo Yo me sigo preguntando lo que sientes Me marcho justo antes de que lo cuentes Ahora somos todo lo que odiamos Pero dejemos de pensar por un segundo en que fallamos Y curó tus labios ¿Quién nos dijo que no somos buen equipo? No supo bien de quienes hablaba ese tipo Curó tus labios ¿Quién nos dijo que no somos buen equipo? No supo bien de quienes hablaba ese tipo Te debo otra canción y algún te quiero Te debo un viaje por el universo Te debo un beso por cada aeropuerto Y más veranos llenos de buenos recuerdos Te debo no de verte nada a cambio Nosotros ni obligamos ni juramos Dejamos las palabras y actuamos El mundo tiembla cuando sin querer Nos amamos Y curó tus labios Y rotos besarlos costaba poco ¿Quién nos dijo que no somos buen equipo? No supo bien de quienes hablaba ese tipo No supo bien de quienes hablaba ese tipo No supo bien de quienes hablaban A continuación encapacidad Gracias.